Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde llegamos a la cifra de 80 casos positivos de COVID-19. El último reporte indica un caso más en esta ciudad. Se trata de una mujer entre 20 y 30 años de edad que se encuentra en casa. Por otro lado, dado las denuncias de la ciudadanía sobre el uso excesivo de elementos de sonido por parte de algunos vendedores ambulantes en las calles de Valledupar, la Secretaría de Gobierno comenzó a tomar medidas y a decomisar estos artefactos. Aquella actividad de venta de verduras, de venta de frutas de manera ambulante por las calles que anteriormente se realizaba a viva voz, ello ha generado la perturbación de personas que se encuentran en casa o en teletrabajo o académicamente formándose. Hemos hecho un ejercicio de consenso con las personas que realicen la actividad sin la utilización de estos elementos de sonido, pero no ha sido fácil la concientización, por consiguiente hemos dispuesto que se realice el retiro de este tipo de elementos. Hay que hacer claridad que pese al decomiso de estos elementos de audio o los llamados megáfonos, no se está haciendo ningún decomiso de los alimentos que estas personas venden. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres, una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.